Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo Free Day Mejores Momitos, como siempre Bueno, un besito, guapetones Por cierto, os traigo una cita guapa, guapa, eh Calentorra, así que como siempre Le pedo un like, suscríbete Y adelante con el vídeo a saber que perla nos traen hoy, chicos Sandra, hola A ver, Sandra Muy bien, me encantan los bolsos Tengo, pues, no sé Victoria Luquino, Guess Victoria Secret, no sé, bolsos Pero, a ver, mi... Muy pija, muy pija, ya está, ya empezamos, Sandra Ya empezamos, Sandra, eh, muy mal Mi sueño de bolso es un Luis Vuitton Yo quiero el Luis Vuitton Trabajalo, hombre, tienes que trabajarlo Si lo quieres, no se lo pides a los chicos ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué pasa? Muy bien A ver, a ver Es alta, Carlos, menos mal que se sento Sí, soy alta, eh, yo necesito uno alto Yo he follado bastante Necesito uno alto, sale, yo he follado bastante Me presento, soy Marcos, el empotrador Muy bien Pero sin tirarme flores Sin más Bien Marcos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Altura! ¿Qué pasa? La ha mirado ya concierto Este me va a comprar el bolso, eh Este tiene pinta de poder pagarme Luis Vuitton ¿Un 80 o un 81? Un 80 Para mí el sexo es muy importante Vale Creo que lleva todo lo que hay en una relación Confianza Cercanía Amistad Atracción Este viene aquí a chingar, chicos Este no viene a buscar el amor Este viene a lo que viene Y ya está ¿Qué mejor hay en una pareja que digas Me está poniendo cacho? ¿Has hecho selectividad? Hay muchas cosas mejores No sé Como ir a tomar un café Ir a cenar Tiene 25 Parece que tenga 15 De verdad ¿Qué año? A ver A ver Sí Hice el superior Bachiller superior Y ahora he hecho selectivo Sí ¿Qué superior has hecho? Documentación sanitaria Soy rastreador a todos Es una chica alta La verdad que es rubia O bueno Teñida o lo que sea Teñida o lo que sea Joder, Carlos, tío La has dejado por los suelos, eh Y sobre todo que los ojos y la boca sean muy bonitas Y la boca ¿Por qué será, eh? No malpensemos De cuerpo no la he visto totalmente Porque estaba sentada Pero eso De cara me ha llamado mucho Primera impresión, ¿qué tal? Muy bien Has dicho, me viene así muy rápida, eh Esta también viene a lo que viene Esta viene a por Louis Vuitton Y otra viene a por otra Cada uno una misión diferente, chicos Vamos a ver Vamos a sentarnos Vamos a cenar Vamos a disfrutar ¿Qué me lleva ese vestido? Ese vestido se le ponen las Antiguamente Cuando iban a dormir, tío Me recuerda a eso, ¿no? Vamos a enamorar Vestido ese Para irse a dormir Tiene un nombre No me acuerdo Con ese vestido del cuerpo está estupendo Yo creo que sí Tú vienes a lo que vienes, amigo Lo sabemos todos Espectacular ¿Con qué frecuencia te gusta tener sexo? Joder Empieza la cita, empieza bien Vale Mucha Mucha Paso en palabras, no Yo una al día, por lo menos No A este le gusta empotrar Está en la edad de empotrar Todos los días Solo Solo Bien, ¿no? Sí, sí A mí me gusta mucho No sé Hay más temas de conversación En una cita Que aparte del sexo, tío Este Ven a buscar el amor de Free Daisy Ven a buscar un empotrador El 80% No, un buen tonto No, pero el 70% El 95% El 95% La otra Joder, macho ¿Qué le pasa? Ah, le están entrando De los calores a los dos Va a hacer mentira Que tenga el otro 25% Y ella 20%, de verdad Que me ha puesto muy nerviosa 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 Hombre, es que Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, dice Ay, de verdad Espectacular Esta juventud ¿Eh? ¿Qué es para echar una lágrima? Es un tema delicado Un tema delicado Que me hagan a mí Ah, es que es un poco raro Pero A mí el culo me encanta ¿Qué te cita que te hagan a ti? A mí el culo me encanta ¿Qué te gusta? ¿Que te pitan el dildo por el culo? ¿Cómo es eso? Explicándolo Es una fantasía La fantasía Diga lo que digan A ver Que te chupen el culo, tío Cremita Pero es una marrilla Es una marrilla Es el punto G de los hombres, ¿eh? Por muchos que digan Que no quieren reconocer Es la pura realidad Y tal cual, ¿eh? Y si no lo han probado Exacto Por favor Exacto Yo hago un llamamiento a los hombres Y les digo que el culo sí A ver Que te inserten objetos voluminosos No Pero que te lo chupen, sí Eso sí Te lo compro Ah, claro La otra Pensando en mi culo ahí Me va a hacer algo en mi culo No, en el suyo, hombre No se entera esta Tiene 20 años Vale, vale, vale Es a mí Me ubico, me ubico Me ubico Señores, tranquila Te instalas el Google Apps en el teléfono Y te ubicas mejor Que no eres menos hombre Porque te gusta el culo Que es lo mejor del mundo A ver, a ver Que te guste, Marcos Pon entre comillas Que te lo chupe O que te metan objetos A ver, lo de que te metan cosas No, ¿eh? Ahí, ahí no Ahí no, chicos No me gusta la gente Tira para adelante Ajá En todos los sentidos Vale ¿Tira calma? Ajá, ya he dicho También, también, también En todos los sentidos Te probé No No, que te gusta la calma Están los dos Que solo piensan en eso, tío Espectacular A la paradora Mi padre cuando me va a esto Se levanta y se va O sea, yo creo que no me mira en un mes No, yo creo que te echa de casa Y dice Vete a vivir con tu nuevo amigo No sé qué, ¿sabes? Son tus talentos sexuales Talentos Me gusta hacer a mí ¿Sí? Creo que me gusta más a mí Que Por ver como la otra persona disfruta Sí, sí, sí A veces me vuelvo Espectacular Espectacular Vale Resumiendo la cita de hoy Espectacular, chicos Estos dos Madre mía Yo creo que el secreto Para que yo Bien Es Currarse los tutoriales Currarse los tutoriales Escúchame, eh A más de uno no le vendría bien No le vendría mal, quiero decir Hostia, eh Verdad, tutoriales, chicos Importante Y preguntarle a las lesbianas Y que te digan lo que hay que hacer Y que no hay que hacer Ya está Las lesbianas tienen la grave, chicos La grave del éxito El futuro depende de nosotros No, de las lesbianas Pero hay que preguntarle la grave del éxito Y a ella misma Va relacionado con el mundo de los medicamentos Otro, venga Farmacéutico Farmacéutico Ay ¿Ginecólogo ha dicho? ¿Ha dicho que es ginecólogo? Hostia Yo y las batas Las batas Que a mí las batas me... ¿Me qué? No me gustan nada Ah, joder Pensaba que ustedes me ponían mucho Vale, vale Ah, vale No me gustan nada Sí, sí Le ponen, le ponen Confirma, Manu Houston Vamos, que me encantan Ah, ¿a qué te dedicas? Eh, soy DJ productor DJ DJ productor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno En los tiempos que corremos estamos un poco fastidiados Sí, un poquito de... Ah, típico DJ discoteca de barrio Ya está Ahí estás, pero bueno No es aquí Steve Hawking, tranquilos Pincho en bodas, hago eventos Eh, donde me llaman sharaos Lo que sea Sí, sí Oye, legáis mucho los DJs, eh Eso se dice Eso se dice No sé si era un mito o qué Pero yo nada, macho Pero no haste ¿Por qué será? No quiero decir nada ¿Tenido parejas? No, nunca he tenido pareja ¿Cómo? ¿Nunca he tenido pareja? Este hombre tiene 30 años Y nunca he tenido pareja Esto es mentira Algo pasa aquí, eh Pero nunca has llegado a tener relaciones Nada Algo esconde Algo esconde No me lo creo ¿Nada? Hola Bienvenida, eh Es un placer tenerte aquí Las aplicaciones Tengo más experiencias Porque más que nada Mi amiga en su momento Me dijo que me las bajara Yo era un poco inexperta En el modo de ligar Es que Era un poco inexperta En el modo de ligar En el modo, ¿sabes? El ligar es un modo ahora, ¿sabes? Tenía pareja hace mucho tiempo Y me las bajé Y la verdad es que no encontraba nada No es que en el Tinder Le he dado y todo eso Que vais a encontrar, chicos No vais a encontrar nada ahí, eh Antes tenía más anécdotas malas Que buenas También he conocido gente muy maja Pero a la mayoría Son anécdotas malas Joder, esta mujer De gracia, tal de gracia Joder Hay muchos vendemotos O sea, hay muchos que te venden a las abuelas Porque tal, eh Bien, estás tranquilo, estás A gusto Ojo, el ginecólogo El médico de la bata Ojo, eh Yo creo que sí 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 Para ti, por ejemplo No sé Sexo es importante Que un ginecólogo Venga y te pregunte Esto es importante Joder, macho Es importante Yo creo que para todo el mundo Para todos, sí Lo miente Exacto Es un pilar importante En la pareja Exacto Eso es A mí me da un poco Morrillo lo prohibido Lo prohibido ¿Qué cosas son prohibidas? Explícanos Elena Lo que no se puede hacer Vale Yo creo que lo que más me excita Te lo digo yo Sí, venga Que me susurren a las horas Hablar Hablar Qué joder, macho Le has quitado el encanto Tiene 26, dice Tiene 36 Que no es lo mismo Eso es como primaria Y luego ya Que me chupen aquí Me chupen aquí Ojo al ginecólogo, eh Más de una que dice Hostia, estoy mi ginecólogo Y empieza a hablar así, chicos Más de una se despunta de ginecólogo Se pira ¿La bata de qué? La bata ¿De farmacéutico? ¿En serio? Sí Bueno, pues ahora, por favor Que pase la bata, por favor No, no, no es broma Es broma Buenas, chicos Espero que os haya gustado este rey Me de citas como siempre Me podéis dejar un like Suscribiros Y mañana nos vemos En un próximo vídeo Chao, guapos